¿Cómo se puede interpretar la injustificada destitución del titular de la FEPADE? Las razones de su destitución son muy claras. El fiscal inició una investigación que involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, luego de haber sido señalado por la autoridad judicial brasileña de haber recibido sobornos en el 2012, cuando Lozoya era encargado del área internacional en el equipo de campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto, por la cantidad de 10 millones de dólares de la empresa Odebrecht. Todo ello bajo fuertes sospechas de financiamiento ilegal a la campaña del hoy mandatario. Es por todo desconocido que la FEPADE no solo investigaba el caso de Odebrecht, sino otros episodios sensibles, como el ex del gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, en nuestro estado, acusado de retener parte del salario de los trabajadores del gobierno del estado para ser entregado a su partido político, el Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, se trabajaba en un expediente la relación de la empresa española OHL con posibles delitos electorales. Y en noviembre del 2015 se abrió una averiguación previa en contra del doctor Santiago Nieto, luego de que éste solicitaron una orden de aprehensión en contra del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar, por delitos electorales. La destitución de Santiago Nieto Castillo es un atentado a la democracia, un golpe contra las elecciones del 2018. Es obvio que la destitución de Santiago Nieto Castillo es una afrenta contra todos los mexicanos. Esta destitución es improcedente e inaceptable. México no tiene procurador. Elías Beltrán no puede, no debe atribuirse la capacidad de destituir a nadie porque es un simple interino sin ninguna facultad para cometer semejante golpe a la democracia. La destitución de Santiago Nieto es un clavo más en el ataúd del PRI que se niega a terminar con el nombramiento del fiscal anticorrupción y a concluir la reforma constitucional para lograr una Fiscalía General verdaderamente autónoma e independiente. Peña Nieto está cometiendo un golpe a la legalidad, una maniobra sucia que pretende conservar el estatus quo del PRI para acudir a la cita con las urnas el próximo año. Pero eso es imposible. No hay frente que salve al PRI de la derrota, de la caída al vacío en las próximas elecciones. No hay fuerza capaz que logre remontar los bajos índices de aceptación hacia la deteriorada imagen del actual presidente. Hoy queremos expresar nuestra preocupación ante la vulneración de las capacidades institucionales y principios democráticos. Exigimos al titular del Poder Ejecutivo Federal una explicación clara sobre los motivos del despido del doctor Santiago Nieto Castillo. Ya los integrantes del Senado quienes votaron por la designación de este funcionario se pronuncien sobre el caso y utilicen su facultad de objetar la remoción antes del vencimiento del plazo que para ello marca la ley. ¡Gracias!